Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Pirelli porque, como dice aquí, el nuevo neumático de lluvia no va a estar listo para el inicio de la temporada 2018 y bueno, Pirelli podría plantear a la FIA su introducción a mitad de la próxima temporada apelando a razones de seguridad y bueno, vamos viendo con el tiempo que pase con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao